bueno pues así estamos aquí grabando a mimo chicos que hoy que es su cumpleaños ya después de lo del directo que vamos que celebramos ayer en su honor que estaba ahí la miniatura conmigo cumple 5 años y no sé que tengo ahí que está pero bueno ahí lo tienen como dije iba a grabarle el momento que iba a dar en este caso hay dos gambas dos gambotes aquí machacaditos a trozos vale no están cocidos simplemente los los pasos muy caliente del grifo y ahí está nuestro querido amigo adelante ya puedes comértelos que son tuyos y ya saben que este mes bueno no 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 te vayas pero hombre que es el protagonista no te vayas ahora subir a la subir a la que tiene toda la toda la pieza la tiene aquí de paso miren ese calefactor de ahí eso de ahí tiene 20 en el 2022 para 30 años de cerámicas un trato de cerámica totalmente metálico de aquellos los primero que salió en todo el mundo y funciona voy a dar hasta parado también lo pongo para aquí alucinas de 300 vatios el mínimo a mil puedes tú regular cosa que está muy bien porque regular además son estas 475 vatios o sólo 328 o sólo 300 o todos los mil eso está muy bien pero eso aparte de mi móvil sube 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 mira de nombre que te lo estamos dando aquí campeón adelante no le gusta comer aquí porque no es su plato típico si lo he puesto toma bueno no pasa nada luego totales marisco está pasado para agua caliente es lo que me voy a dejar la cama pero no no le gusta comer aquí el marisco como como que dice no quiero que me lo quiten sabes porque no es lo habitual él siempre come allí en la cocina al fondo y ahí está protegida su comida y en este caso como es la que más le gusta no seas cojo con un hombre mismo sube el ven vamos a dejarlo aquí todo ahora sí pero la cola hacemos algo como aquí conmigo como aquí esas hay en primera plana sin luz pero bueno vamos a ver que damos luz estamos lo tíos lo tíos pues esto pues está muy grande es que me enfoca toda la cámara al tío cuñeta ahora ya está ahí 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 si podemos darle más iluminación a esto que sea con una linterna tenemos un poco más de luz es el ambiente pero bueno aquí como lo dije es lo que quiere decir en los gambotes que hay ahí para que mismo esos coma en iba a grabar nos le va a mostrar lo van a tener es un vídeo of top of topic totalmente en el canal no te vayas hombre no te va pero no no ahora vuelve sabe que hay más aquí sabe que aquí está todo todo el festín sí de gamba troceada que le he puesto estos son de trozos de gamba que troceado como pueden ver fresca y bueno fresca es la tenía congelada todo el mes porque con esto de la pandemia no sé no 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 como que va a encontrar estas cosas a saber no y digo bueno yo ya tenía y como tengo cada mes también es cierto tengo mi caja con gambas no y estas las congeló entonces bueno pues la he descongelado y simplemente dejado agua caliente muy caliente de la del grifo pero que sale vapor y todo durante unos cinco minutos caerle encima y ha quedado pues incluso se nota que no está crudo del todo es decir o sea sí que está crudo pero no está crudo del todo mi móvil sube 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 en todo si ven ahí viene vivo toma no le gusta porque no está en su habitual a ver a linterna afuera mismo hombre tienes aquí en todo el salón de casa de mi papá mayor por ahí hay una película en la tele que ahora quitaré todo el gato el gato que es el protagonista no quiere subir pero sube hombre en todo lo que era en casa todo que la familia chicos el gato el gato que es el protagonista no quiere subir pero sube hombre en todo todo mira no 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 qué carita qué guapo es mío ahí se lo dejo no no la querida y ellos mío estos 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 de la leche no no si quiere llegar en grande venga se sube como se consume a la mesa me da aquí hombre que estamos aquí esperando todos no no es que esto no lo ven pero me está mirando me está mirando a mí no no mismo no sube hombre ven sube sube la palabra sube se la conoce así que sube sube ven 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 sube sube jolín es imposible pero sube chicos es que si lo pongo abajo no lo voy a poder grabar la cámara no llega hasta abajo y está mismo un poco un poco revoltoso no más para allá a ver ahora de voltos en el aspecto de que es tímido en el aspecto que no que quiere comer que quiere comer en su a ver así si puedo enfocar así pero eso es muy bien ahí 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 con los focos cámaras de acción luces cámaras de acción o se dice eso es a estar comiendo todos los gambotes chicos como pueden ver como pueden ver bueno un trozo que sale fuera del plato también joven macho tío ayuda a caer en el tío mástica ayuda a caer de una manera mismo tío anda cómetelo qué guapo ese es mi niño chicos cinco años y bueno dije que lo iba a hacer y llevamos ya con la tontería grabando son siete minutos bueno pues un vídeo de diez minutos lo que quiere youtube iba a salir mira natural a tiempos de mimo todo está caído fuera pero esto tienes un montón no se va a poder con todo el plato la verdad es que de una tirada es mucho esperemos que le siente bien porque luego encima le he cepillado a los gatos que los cepillando de vez en cuando y cuando los cepillas aunque luego le pases un trapo por encima un poco húmedo lo que sea para llevarte los pelos que sobran al cepillar el los gatos se lamen enseguida en la sesión de amén todo el día y pero muy sedoso entonces pues a veces le pasa eso no que basta qué que se lamen los pelos y luego les da por vomitar y sólo falta que vomite pedazo de comida que no tengo otra para darle hasta saber cuándo hasta nuevo aviso con la situación que hay la pandemia que tenemos aquí ya saben y la situación que hay aquí que hombre no creo que sea tan difícil conseguir gambas todavía pero vamos que ya me entienden que no es que esté pensando en salir ahora mismo a la calle a comprar gambas vale y ya de paso desde aquí con mismo les digo que por favor se protejan mucho vale y bueno a lo que estábamos que es lo bonito que es celebrar el cumpleaños de vivo que os está cansando ya no puede ser aunque da mucha comida y os lo digo yo es que el gol no es el habitual su botecito de comida no es el habitual y la cara y ahí es que tenía que echar la cámara más para atrás es que no es que no tengo más mesa ella él ya mira ahí ella sabe que no la luz tampoco le gusta está incómodo yo os digo que el gato está incómodo diciendo que me está haciendo este aquí como me come que bueno y bueno tal tal vez tanto regalo y al mismo tiempo ves 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 dónde vas está aquí mismo está aquí tanto regalo y al mismo tiempo lo mejor va a ser que se lo deje en el suelo de que sí y que le disfrute chicos aunque no sea su gol pero bueno que sólo disfrute más que aquí encima la mesa que no es lo que él él quiere y va a ser lo suyo vale entonces deje un momentito que lo sólo pongo aquí vamos a ver todo mismo todo aunque sea aquí en esta parte de aquí y aunque sea con el dedo aguantando la cámara no no quiere más mismo mismo luego viene sólo come de golpe acabó el vídeo pero así en cinco minutos después viene y se lo zampa ha recibido sólo adiós mismo bueno pues chicos acabó este vídeo discúlpenme familiar que la estación esté como éste y los ánimos que tengo yo e intento hacer vida lo más normal posible pero es que los ánimos que hay como para hacer streams no es lo más apropiado vale dejen que ponga la cámara en su sitio más o menos por aquí me verán gracias a todos si sin afeitar y nada para que aquí me ven no a menos voy haciendo con mis juguetes que voy probando mis cosas y y bueno ahí prácticamente ya no hago nada en el lección ya decía está todo hecho creo que no hay más que demostrar y sin más aquí chicos me despido con la cámara todo está apagado dejen que mueva el ratón aquí es donde os veo el chat y si no está el chat pues tengo el disco que es lo que está bien la que están viendo ahora mismo no tiene mucho más chicos me despido mismo se ha ido está echado no 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 me llega la cámara está echado desde aquí lo veo si me estiró yo para atrás pero no no me llega la cámara y bueno pues yo que se acabó con esta imagen como esto es un vídeo así sin corte con el pc y el otro está arriba y con todos mis equipos sin mucho más que decir chicos que nos vemos espero que estén bien no se me enfoca bien sino que me hago apuestar en la fiesta de nada a lo natural es lo que estamos pasando chicos y no nos queda otra al salud y suerte nos vemos en el siguiente sí gracias a todos por estar allí y en el cumpleaños de vivo